Marco Antonio Gerardo Gómez, amigo Moss, ¿sólo con ser una persona crítica llegaremos a la paz o al amor, o será un nuevo movimiento del ego para mantenernos ocupados? Te podría decir que ya tienes un curso de milagros para llegar a la paz y al amor, más que el pensamiento crítico. Pero eso no quiere decir que no haya habido pensadores críticos que hayan llegado a la paz. En este momento no se me ocurre ninguno, pero por lo menos había indicaciones por parte de Platón y Aristóteles entre ellos. Séneca también fue alguno de ellos como estoico, pero no podría yo decir que una cosa implica la otra. Es decir, ser crítico como condición para la paz, tampoco, porque estaríamos excluyendo algunas otras cuestiones que el curso de milagros plantea. Es cierto que para pensar bien primero tienes que ejercer tu postura de pensamiento y para eso observas lo que piensas. La palabra criticar, crítico, tiene mucho enlace con la palabra escéptico o dudar. El crítico generalmente duda de ciertas cosas, pero puede dudar de todo como lo hizo nuestro querido René Descartes. Mira, ¿qué significa? Déjame preguntarle a nuestra querida Lupita. ¿Qué significa pensamiento crítico? ¿Un nuevo movimiento del ego para mantenernos ocupados con la parte crítica? La verdad es que no creo, porque esto ya se dio en el racionalismo de la filosofía desde el siglo XVII. El pensamiento crítico así, para mantenernos ocupados, al menos en las esferas que tenían, por supuesto, mucha más disponibilidad de tiempo, fue la etapa racionalista de la filosofía y esto ya sucedió hace más de 400 años. O sea, no sería un movimiento nuevo. Ya pasó. De hecho, también se reconoce en gran parte al pensamiento platónico como una forma de mantenernos en un pensamiento constantemente crítico y eso no asegura que hayamos llegado a la paz. Vamos a ver, el pensamiento crítico. Por favor, dinos, Lupita, ¿qué es el pensamiento crítico? A ver cómo lo podemos conectar con el tema. El pensamiento crítico es la habilidad de analizar y evaluar información de manera objetiva y sistemática, para llegar a una conclusión fundamentada. Implica reflexionar sobre diferentes perspectivas, identificar prejuicios, buscar evidencias y sopesar las posibles consecuencias de cualquier acción o decisión. En resumen, es la habilidad de razonar de forma independiente y evaluar la información de manera objetiva, para llegar a una conclusión fundamentada y no aceptar cualquier cosa porque alguien más lo ha dicho o porque suena bien. Gracias, Lupita. Qué bueno, te estás poniendo a chambear. Ya era necesario. Una persona crítica es la que ejerce el pensamiento crítico y si hacemos eco de lo que nos dice Lupita, será una persona que tiene la habilidad para evaluar información de manera objetiva, lo cual significa sin significados previos, sino que más bien desarrolla el propio. Además, que lo hace de forma sistemática. El curso de milagros es un sistema. Te lleva a un pensamiento crítico sistemáticamente porque lo que va a evaluar y analizar es la información que tú tienes acerca de tu identidad. Pero no se queda simplemente como un dogma, un acto de fe, sino que te lleva a que puedas entonces reflexionar sobre diferentes perspectivas, a buscar evidencias también de tus propias creencias y por supuesto que tengas la habilidad para razonar. Entonces sería como difícil tratar de enfocar al pensamiento crítico como uno de los elementos nada más o muy importantes dentro de lo que significa el acceso a la paz. Porque hay momentos en que después de pensar críticamente necesitas también descansar o mantener un pensamiento que signifique la verdad. Por eso es que desde el curso de milagros esto se extiende todavía más. No solo es el pensamiento crítico. No solo es eso. Hay más cosas. La interacción que tienes con tus hermanos, donde no necesariamente estás pensando efectivamente qué está pasando con ellos, sino que el disfrute. Por ejemplo, querido Marco Antonio, tú y yo de pronto nos encontramos allá en Cholula y decidimos tomarnos un pulque. Y mientras tú tomas un pulque curado de guayaba y yo tomo un pulque curado de fresa, decimos salud por la vida. ¿Racionalmente eso tiene sentido? Quizá ni siquiera es importante preguntarlo. Pero sería una experiencia de amistad maravillosa, porque tal vez aunque estemos en silencio tú y yo, estaríamos pasando un momento bastante agradable, donde los dos estamos en paz. El problema es que se metiera un pensamiento o permitiéramos que un pensamiento de por qué estoy aquí, no debería de estar aquí. El Marco toma más pulque que yo. Yo le tengo que demostrar que soy más pulquiento que él. Si se mete algo así, por supuesto necesitamos. Entonces el uso de la razón para darnos cuenta que no es razonable pensar eso cuando estamos en un momento de tranquilidad. Entonces no necesariamente el pensamiento crítico tiene que ser lo único en lo que te mantengas ocupado. También habrá opciones para que puedas disfrutar de otras cosas que podrán estar sumando a esta experiencia de paz. En conclusión, querido Marco Antonio, yo considero que no es necesario quedarnos únicamente limitados con la parte del pensamiento crítico, que aunque sí es muy importante para nuestros tiempos, tiene que ver más con la información que obtenemos que con el acceso a la paz. Sin embargo, pensar bien es una parte del pensamiento crítico siempre y cuando tengas bien enfocado el punto al que quieres llegar. Quiero llegar a la verdad. Por lo tanto, para mí es correcto pensar que tú y yo somos parte de una misma experiencia y esas líneas de pensamiento. El curso de milagros te las ofrece, pero luego también hay prácticas donde no necesitarías activar ese pensamiento, simplemente gozar la buena vida. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios, querido Marco.